En este vídeo de Microtips vamos a estar unboxeando los parlantes L6 de Onikuma y los parlantes NSPAU10B de Inisuta Hoy les traigo estos parlantes que si bien son bluetooth están diseñados más como para un setup gamer no sólo por su diseño sino también por sus prestaciones son similares pero a su vez tienen sus diferencias así que si les parece vamos directo al unboxing Vamos a ir primero por el Inisuta Al abrir la caja nos vamos a encontrar con el manual Luego vamos a encontrar los parlantes envueltos en estas bolsas de plástico Vamos a quitar las bolsas de plástico y listo, vamos a pasar al siguiente Con el Onikuma es muy similar Al abrir la caja nos encontramos con el manual y también van a estar los parlantes en estas bolsas protectoras Vamos a proceder a quitarle las bolsas Ok, muchas bolsas, cajas y folletos Pero ahora vamos con lo que nos incumbe, las características Estos parlantes fueron diseñados para ser utilizados en una computadora de escritorio Por eso tienen incorporado el cable 3.5, tienen cable usb y no cuentan con baterías Sin embargo, ambos tienen bluetooth para poder conectarte de manera inalámbrica Lo que les da una utilidad extra muy copada Ambos tienen luces led rgb y para mí se ven bastante bonitas Las del Onikuma se pueden elegir entre degradé, fluido, giratorio, rojo, azul, verde y apagado Y las del Nisuta se van a controlar tocando en la parte de arriba Y vamos a poder elegir entre fluido, degradé, rojo, verde, azul, apagado Y tenemos un modo más que es audio rítmico Este es mi modo favorito, siempre banco que las luces tengan modo audio rítmico Con los botones de frente vamos a poder subir y bajar el volumen Cambiar del modo auxiliar al modo bluetooth Y vamos a poder prenderlo y apagarlo Mientras que en el Onikuma podremos hacer todo eso con la perilla frontal Personalmente me parece mucho más cómodo con la perilla Porque es un solo control y para ajustar el volumen me parece mucho más práctico El cable del Onikuma es bastante largo, mide 1,6 metros Mientras que el del Nisuta es un poco más corto Y ahora finalmente vamos con la prueba de sonido Muy copado la verdad Pienso que ambos tienen un sonido muy bueno y me gusta muchísimo como se escuchan De todas formas cabe resaltar que los Nisuta tienen frecuencias altas un poco más definidas Mientras que el Onikuma tiene bajos más potentes y tiene un poquito más de volumen general Así que ya sabés Si estás buscando parlantes gamer para subir de nivel en el sonido y estética de tu setup Te recomiendo que elijas el modelo que más adapta a tu gusto que no te vas a arrepentir Hasta acá el video de hoy Si querés adquirir cualquiera de estos productos Te dejo el link acá abajo en la descripción a nuestra tienda online Y te recomiendo suscribirte a este canal Porque con cada estreno vamos a estar realizando una oferta especial durante unos días Mi nombre es Fabricio Muchas gracias por ver este video Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!